Super truco de costura para plizar tela de esta forma usando únicamente una pinza, una bobina, carretelo o canilla como quieran llamarla amigos Y les va a quedar muy bonito, estoy seguro que les va a salir a la primera, solo es practicar un poquito y ya queda Les va a quedar excelente amigos, vean, ya saben no se olviden compartir y darle like